¡Créeme! ¡Venderás toneladas de esas langostas en Francia! ¡Ah! ¡Ya está aquí el granjero! ¡Ya era hora! Tenemos una pista sobre el manuscrito. Un milagro que pudiera leerlo. Nadie puede leerlo, imbécil. Por eso tardan tanto los templarios. Pero un aliado ha echado una ojeada a su trabajo. ¿Un pirata? Un espía que trabaja con los piratas. ¡Zarpamos a Anticosti! Esta será la prueba definitiva para este pozo negro al que llamas Barco. ¿Cómo de fiables son esos piratas? Yo los considero mis hermanos, eh. Cuando llegue el momento nos ayudarán a luchar contra los templarios. Ojalá los rostris se percatáseme que los templarios los manipulan. ¿Es cierto que los templarios controlan las colonias? No exactamente, pero sí que tienen mucha influencia. ¿Y el espía al que vamos a ir a ver? No te preocupes por Le Chassard. Es fiel a la hermandad. Además, resulta que tiene amigos en las flotas francesa e inglesa. Por lo que sabe más sobre lo que está pasando aquí de lo que tú llegarás a saber en toda tu vida. Oye, Liam. ¿Qué me puedes contar sobre Adewale? Es obvio que admiras a ese hombre. Debería estar cerca, Capitán. Allí, Capitán. Un navío inglés. Parece tener problemas. Eso está bien. Tal vez deberíamos ayudarlos a llegar hasta el fondo del mar. Pero sin prisa. Está lleno de cargamento real. Coge el catalejo y... Hoy es un buen día para aligerar las arcas del rey Forge. Cuidado. Con unos disparos lo destrozarás. Pero si lo dañas demasiado, se hundirá. Y no habrá botín. Lo abordaremos y saliremos antes de que se pueda hacer lo que es. Capitán, no dispares. No queremos hundirlo. Es el momento. ¡Al abordaje! ¡Subid y replegad las velas! ¡Sundemos algo de vela! Espero que estéis en paz con Dios. Dale una lección, Capitán. Vamos, chicos. El botín es nuestro. ¡Con el 무�ri-Gun! ¡Ponel 무�ri-Gun! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay una capitanía de puerto cerca de aquí. Usemos el botín para mejorar el barco. No sabía que hubiese una hermandad en Haití. Sí. François Macandale es su mentor. Forma a muchos asesinos entre los cimarrones. Hablamos de esclavos fugados y de sus hijos, ¿no? Así es. Pero es una pena. Escaparon de una vida terrible para morir en ese terremoto. ¿Es aquí? Lo único que veo son pescadores y sus aparejos. Sí. Perse y pesca van de la mano. Pero será útil para nuestros propósitos. Los franceses pescaban antes aquí, pero el rey Jorge se sigue apropiando territorios. Y los lugareños en medio. Te prestaré algo de dinero. No vas a conseguir gran cosa con la bolsa vacía. Entonces, ¿qué vas a necesitar hoy? No vas a necesitar hoy. Capitán, la ruta hacia Anticosti es complicada, pero el Morrigan parece capaz de resistirlo. ¡Veo barcos! Más pescadores de per se. ¡Enemigos! ¡Están hundiendo los barcos de pesca! Deben creer que los pescadores se colaron en sus aguas. ¡Ah, sí! ¡Ya verán! Vaya, fíjese en todo lo que se interpone entre nosotros y Anticosti. ¿Qué les parece si los hundimos? Por una vez, esto... Maldita sea, ¿eh? ¡No podrán con los cuatro! ¡Fuego! ¡No podrán con los cuatro! ¡Fuego! ¡Vaya, fíjese! ¡Salgamos del viento! ¡No, no, no! Tal vez yo sea emperador de Roma. ¡Ave César! Brisa salada, cielos despejados... En el océano el hombre es libre de verdad. ¿Qué opinas al respecto, Liam? Estamos aquí por un motivo, sí. ¡Concéntrate! Bueno, ¿qué sentido tiene la libertad si no puedes respirar hondo y disfrutarla? Los templarios se pegan a este continente como la brea. No me sentiré libre hasta acabar con ellos. Yo opino que deberíamos hablar con ellos cara a cara en vez de andar al acecho. Ahí está. Anticosti. Le Chasseur debería estar allí. Y con un poco de suerte sabrá dónde encontrar ese manuscrito. ¡Aquí de la tierra! ¡Dejad solo la mañón! Atraca el barco aquí, Capitán. Hemos llegado a la isla de Anticosti. ¡Aquí de la tierra! ¡Aquí de la tierra! Dime, Elu... Echa un vistazo. He tomado prestados estos documentos de un buco de la Armada Real. No había visto nada igual. Perfecto. No nos vendrían mal armas mejores. Le Chaché, permítame presentarle a nuestro socio, Shay Cormack. Caballeros, traigo noticias. En este mismo buque avisté el manuscrito que buscáis. Estaba escrito en una lengua desconocida para mí y también lleno de dibujos. Plantas y animales propios de un sueño de opio. ¿No tenía cartas de navegación? ¿Ni mapas? No. Puede que hubiera algún tipo de código, pero ni los Rostbeefs ni yo lo comprendíamos. ¿Dónde está el manuscrito? El que lo trajo dijo que lo enviaba alguien llamado Washington. Me suena ese nombre. Es un templario importante, ¿no? Lo es. Palores Washington le ayudará a los templarios a cumplir sus objetivos. Sí. Volvamos para buscarlo. Gracias, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!